Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho, y cómo en Damasco había predicado públicamente en nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe En su presencia se postrarán las familias de los pueblos Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá Hablarán del Señor a la generación futura Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer Todo lo que hizo el Señor El Señor es mi alabanza en la Gran Asamblea Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, no amemos de palabra y de boca Sino de verdad y con obras En esto conoceremos que somos de la verdad Y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él En caso de que nos condene nuestra conciencia Pues Dios es mayor que nuestra conciencia Y conoce todo Queridos, si la conciencia no nos condena Tenemos plena confianza ante Dios Y cuando pidamos lo recibimos de Él Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos lo que le agrada Y este es su mandamiento Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y que nos amemos unos a otros Tal como nos lo mandó Quien guarda sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en Él En esto conocemos que permanece en nosotros Por el Espíritu que nos dio Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permaneces en mí Yo soy la vid Vosotros los sarmientos El que permanece en mí Yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí No podéis hacer nada Al que no permanece en mí Lo tiran fuera Como el sarmiento Y se seca Luego lo recogen Y los echan al fuego Y arden Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid lo que deseáis Y se realizará Con esto recibe gloria mi Padre Con que deis fruto abundante Así seréis discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Uno de los mayores problemas Que sufrimos los cristianos Proviene De tener con Dios Una relación Que no es la adecuada Debido a que Hemos hecho a Dios Tan cercano a nosotros Que lo es Cristo La segunda persona De la Santísima Trinidad Sin dejar de ser Dios Asume nuestra condición humana Se hace pobre Se hace cercano A nosotros Para compartir con nosotros Su vida divina ¿Cuál es el riesgo De la encarnación? El riesgo de la encarnación Está en que Nosotros que somos Los beneficiados de la misma Hagamos una mala interpretación De ese acontecimiento A lo largo del Antiguo Testamento Dios se revela al pueblo de Israel Como el Señor El Todopoderoso Muestra a su pueblo Que sólo Él es el Señor Que no existen más dioses Que lo demás son ídolos Es decir Dioses humanos Creados por los hombres Que no son verdaderos dioses Que no han creado nada Ni pueden salvar a nadie Sólo Él es el Señor Yahvé es el Señor Esta enseñanza del Antiguo Testamento Se tiene que poder conjugar Con la enseñanza esencial Del Nuevo Testamento Dios es Padre Porque te ama Envía a su Hijo al mundo Él sin dejar de ser Dios Muere en la cruz Para salvarnos Resucita Venciendo a la muerte Y comparte con nosotros Su victoria Sobre el pecado Y la muerte Antiguo y Nuevo Testamento Son dos partes De un mismo todo Y por lo tanto Nos ayudan A tener con Dios Una relación equilibrada Pero El riesgo que corremos Es obviar una parte Para centrarnos en la otra Si nos quedamos En el Antiguo Testamento Falta la plenitud De la revelación De Dios a los hombres Que es Cristo Y su enseñanza Y si Obviamos El Antiguo Testamento Falta una parte esencial De lo que Dios Quiso dar A conocer a su pueblo Que Él es el Señor Y esto es fundamental Porque sólo Desde el equilibrio Del Antiguo y Nuevo Testamento Podemos tener con Dios Una relación Basada en la verdad Y en la justicia Porque ese es el problema Somos a veces Tremendamente injustos Con Dios Y somos injustos Con Dios Cuando pensamos Sólo en nuestros derechos Y nos olvidamos De nuestros deberes Los padres Porque amáis A vuestros hijos Les enseñáis A distinguir El bien del mal Les enseñáis Cuáles son sus derechos Pero también Cuáles son sus obligaciones Y unos padres Que no enseñan A sus hijos Cuáles son sus deberes Les hacen un flaco favor Si les aman Les enseñarán A distinguir El bien del mal Les enseñarán Que tienen que cumplir Con sus deberes Porque es su deber Sin esperar Nada a cambio Ni una contraprestación A cambio Es tu deber De igual manera Que papá y mamá Se preocupan De que no falte Nada en casa De que la casa Esté como tiene que estar De que la vida familiar Sea una vida familiar Completa Los hijos Tienen que cumplir Con sus deberes Y con sus obligaciones Esto es algo obvio Aunque desgraciadamente En nuestros días Muchas veces Esto se olvida ¿Qué pasa ¿Qué pasa en nuestra relación Con Dios? Cuando nos olvidamos De que Dios Tiene derechos De que Dios Como Señor Y como Padre Tiene derechos Y le empezamos a tratar Como si fuera igual A nosotros Pero es que no es igual A ti Es que es Dios Es que es el Señor Es que tú Es que tú eres Criatura Elevada Gracias al amor De Dios A la condición De hijo adoptivo Por lo tanto Teniendo derechos También tienes Deberes Y el primer Y principal Deber Es respetar A tu Padre Dios Es cumplir Con su voluntad Ser obediente Porque sólo Él es el Señor Y sabe Lo que te conviene Qué es lo que Tienes que hacer Por tanto Para ser Plenamente feliz Para salvarte Por eso El Señor Nos recuerda Cuando nos habla De que Él es La vid Y nosotros Los sarmientos Y que tenemos Que dar fruto El Señor Nos recuerda Que Él tiene derechos Y que nosotros Tenemos deberes Cuando Yo respeto A Dios Y no comprendo Los planes de Dios Qué es lo que hago Acepto que Dios Es más grande que yo Y por lo tanto Yo no puedo Comprender siempre Los planes del Señor Hago un acto de fe Acepto el misterio Pero qué pasa Cuando hago a Dios Pequeño Cuando hago a Dios Como si fuera Igual que yo Pues que entonces Exijo a Dios Explicaciones Exijo a Dios Y le digo ¿Por qué me has Mandado esto? ¿Por qué has Permitido esta cruz? No tienes derecho A pedirme esto ¿Cómo que no tienes Derecho? Pero si Dios Es el Señor Nos hemos olvidado De quién es Dios Y hemos cercenado Parte del mensaje De la revelación El Antiguo Testamento Y nos hemos quedado Con la parte Que nos apetece Ahora Para hacer un Dios Más cómodo Pero la realidad Es la que es Y la realidad Es que Dios Es el Señor Y de nada te sirve Creer que no es así Porque no tienes Derecho A maltratar a Dios Y maltratamos a Dios Cuando no le respetamos Y maltratamos a Dios Cuando pensamos Que tenemos derecho A exigirle Dios no es tu servidor Otra cosa Es que se entregara Por ti Porque te ama Y te quiere Lo hizo libremente Envió a su hijo Al mundo libremente Y su hijo Murió en la cruz Libremente Pero no porque Fuera tu servidor Se hizo tu servidor Tu esclavo Para salvarte Pero no por obligación Por lo tanto Cuando Respetas a Dios No comprendes Siempre sus planes Pero tienes Mucha más paz interior Porque cuando no Comprendes sus planes Aceptas el misterio Porque vienes A pedir al Señor Ayude y consuelo Sabiendo que no tienes Derecho a exigir Que Dios Te ama De forma gratuita E inmerecida Ese es el gran problema Del cristianismo O de los cristianos Que bien porque Nos han enseñado mal O bien porque Nosotros no hemos Querido aprender Nos olvidamos De que Dios Es el Señor Y Padre Dios es el Señor Y aquel que me da la vida Pero es el Señor Por lo tanto Fijémonos En la Virgen María Mirando a ella Aprendemos Que Dios Es el Señor Y que Por lo tanto Él tiene derechos Y nosotros Deberes Para con Él Si no No se puede entender La figura De la vid Y de los sarmientos Tenemos que dar fruto Porque Dios Tiene derecho a ellos Y cuál es El primer fruto Cuáles son Los principales frutos Que el Señor Espera de nosotros El principal fruto Es que creas en Él Que confíes en Él Que no te hagas Un Dios A tu imagen Y semejanza Sino que aceptes El Dios Revelado Y transmitido Por las Escrituras En segundo lugar Una vez que tengo Con Dios Una relación equilibrada Donde sé Que tengo derechos Como hijo Pero también Deberes ¿Cómo puedo dar fruto? Porque muchas veces Deseamos dar fruto Pero nos damos cuenta De que no tenemos fuerzas Solo podemos dar fruto Dice Cristo Si estamos unidos a la vida ¿Y qué significa Estar unidos a la vida? Significa Que de igual manera Que el sarmiento Cuando es cortado Se seca Y solo sirve Para quemarlo Si nosotros No tenemos con Dios Una relación personal Que es la que Él quiere Que tengamos No podemos dar fruto Nos secamos Nuestro corazón Nuestra bondad natural Si no se le alimenta Se agota Es como un acuífero Del que estuviera Sacando agua Constantemente Y sacas más agua De la que entra Se seca Y todos conocemos Campos Que no se pueden regar Porque se han Sobre explotado Los acuíferos No se ha respetado El tiempo Para que el acuífero Se volviera a llenar Y por lo tanto El pozo se ha secado ¿Cuándo me seco? Me seco Cuando pienso Que no necesito a Dios Que sin Dios Puedo luchar Y hacer Aquello que quiero conseguir Que no necesito a Dios Y que voy a superar Mis debilidades Solo con mis fuerzas O que Para qué rezar O para qué confesarse Para qué practicar Los sacramentos Si vuelvo a caer Si vuelvo a caer Cuando me falta fe Y me alejo Del Señor Solo podremos dar fruto El fruto Que el Señor espera Al que tiene derecho Si tenemos con Él Una relación personal La que Él quiere tener Con nosotros De amor Se hace hombre El Hijo de Dios Se encarna Para hacerse El encontradizo Para que no te encuentres Solo en tu vida Ante las dificultades Tanto morales Como físicas Para que sepas Que estás acompañado El problema No es que Dios No se acerque Él se acerca El problema Es que nosotros Tenemos tiempo Para todo Y para todos Menos para Él Si nos parece Que estamos necesitados Porque tenemos Algo que pedir Entonces encontramos Un hueco Pero si Nos da la impresión De que no tenemos Que pedirle nada material Ni la salud De alguna persona Que queremos O amamos A veces nos cuesta mucho Encontrar un tiempo Para rezar Para confesarnos Para venir a misa Si no es precepto O incluso siendo precepto ¿Cómo vas a vivir Si te has alejado De aquel que te da la vida? ¿Cómo vas a luchar Contra las tentaciones Si te has alejado De aquel que te protege Que te da fuerzas? El problema es No que Dios No nos ame O nos perdone Dios nos ama Y nos perdona El problema es Que nos hemos alejado De él Es que no le Permitimos Que cure y sane Nuestras heridas Porque no hacemos oración O porque cuando venimos Solo venimos a pedir Y rara vez Venimos a dar gracias O venimos A decirle simplemente Señor Vengo porque te quiero Y te amo Eso es tener relación Con Dios Eso es estar unido A la vida Alimentarte De la gracia Y del amor de Cristo Para que instituyó El Señor Los sacramentos Los instituyó Para nuestro auxilio Son signos sensibles Que se ven Y se experimentan De la gracia invisible Pero tú a veces No estás Tú a veces Te alejas En muchos momentos El Señor El Señor quiere Pero tú no le dejas Si no estamos unidos No podemos dar fruto ¿Qué significa Estar unidos a Cristo? Tocar al Señor Dejarle que Él te toque Significa rezar Practicar los sacramentos Porque son auxilios Para la vida divina Que nos consuelan Nos dan fe Y esperanza En tercer lugar ¿Qué frutos Tengo que dar Como buen hijo Que soy de Dios? El primer fruto Como os he dicho Es confiar en Él El primer fruto Es tener con Él La relación Que Él quiere tener Con nosotros Una relación Basada en el amor Dios es mi Padre Yo soy su Hijo Y si estoy unido a Él Y le intento amar Daremos los frutos Que el Señor espera Que es en primer lugar El fruto de la conversión Que no significa Que seamos perfectos Y lo hagamos siempre Todo bien Significa que Iluminados por Cristo Que es el camino Que nos lleva a la vida Sabremos distinguir El bien del mal Y por lo tanto Sabremos cuál es el camino Que tenemos que seguir Viviendo los mandamientos Los diez mandamientos De la ley de Dios El mandamiento del amor Los mandamientos De la Santa Madre Iglesia Porque tengo conciencia Sé distinguir El bien del mal Y si he tropezado Porque tengo conciencia Sé que he tropezado Me levanto Pido perdón Pido al Señor ayuda Y vuelvo a empezar La conversión significa Poner nuestra vida En manos del Señor Dejar que Él me guíe Que me guíe Para evitar la tentación Para evitar caer en el pecado Pero que si he caído También me deje guiar Por Él para levantarme Y volver a empezar Y sólo de esa manera Estando unidos a Cristo Daremos los frutos Que el Señor espera A los que tiene derecho Las buenas obras Que tenemos que practicar Hacer el bien Evitar el mal Tener misericordia De los que pasan A nuestro lado Y ser humildes Si hemos caído Creemos en el poder de Dios En el poder de la gracia Nos levantamos Y volvemos a empezar Porque como dijo San Pablo Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Tenemos esperanza No porque seamos Más fuertes Que las tentaciones Sino porque hay alguien Que es más fuerte Que el pecado Ese es Dios Él Nos protege Nos sostiene Cura y sana Nuestras heridas ¿Cómo daremos fruto? Estando unidos A aquel Que es el camino Que nos lleva a la vida Ese es Cristo Que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude